El secretario general de la ONU expresó este miércoles profunda tristeza por la muerte de Patricio Elwin, ex presidente de Chile, durante los años 1990-1994 y extendió sus condolencias a la familia, al pueblo y al gobierno del país sudamericano. Elwin falleció el martes en su casa de Santiago de Chile. A los 97 años fue el primer presidente chileno en ser elegido democráticamente tras 17 años de dictadura militar. En un comunicado, Ban Ki-moon destacó la capacidad del gobernante para forjar consensos y construir la paz y consideró que esas cualidades fueron fundamentales para conducir al país hacia una democracia sólida en la actualidad. Ban señaló que las profundas convicciones humanistas de Elwin le permitieron hacer grandes contribuciones como un respetado político, como líder de opinión, escritor e intelectual durante sus 97 años de vida. Naciones Unidas lo recordará por encabezar los esfuerzos para la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social que se celebró en Copenhague, Dinamarca, en 1995. El secretario general remarcó que se retó de uno de los estadistas más destacados de América Latina, cuya lucha por la democracia, la justicia social y los derechos humanos servirá de inspiración para la región y para el mundo.